Buenas noches, soy Nathalie Córdoba y nuevamente le presentaré el acontecer mundial, nacional y local a través de noticias del Valle y de su sistema de cable favorito. Iniciamos con información. Demos una mirada al mundo. La segunda ola de COVID-19 se intensifica en Europa y ya prevé nuevas medidas drásticas. Países de Europa, incluido Italia y Reino Unido, analizan nuevas medidas estrictas para detener la propagación del COVID-19, a medida que los casos en el continente continúan aumentando. Más líderes se están preparando para tomar medidas drásticas que probablemente dañarán sus economías. Para contener una segunda ola de COVID-19, esto siguiendo los pasos de naciones como Francia y España que se han visto obligados a endurecer las restricciones en las principales ciudades. Italia, uno de los países europeos más afectados durante la primera ola de la pandemia impondrán nuevas reglas esta semana ante el aumento de COVID-19 en Europa. Esto después de que el domingo se registró el mayor aumento de pacientes con coronavirus que ingresaron a cuidados intensivos desde el 31 de marzo. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el tablero de situación de COVID-19 reporta 111 casos nuevos en el país que corresponden al 11 de octubre. Además, la plataforma muestra tres muertes más debido a este virus. En las últimas 24 horas se realizaron 856 pruebas. El tablero contabiliza 97.826 casos acumulados en el país, de los cuales 7.423 siguen activos y se recuperaron 87.016 pacientes. El total de fallecidos es de 3.387. La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes es de 580.3%, mientras que la tasa de mortalidad es del 20.1% y la tasa de letalidad del 3.5%. El alcalde municipal de San Pedro Zacatepec, San Marcos, Juan Eliezer González, ha indicado que el municipio ha llegado un número de 30 personas fallecidas por COVID-19. Por eso es importante mantener las recomendaciones del uso de la mascarilla, el distanciamiento, la aplicación de gel y el lavado de manos, ha firmado el jefe Eliezer González. Pues hace, según el Ministerio de Salud, hace un 24 horas pues teníamos 28 personas fallecidas. Pues creo yo que ha cambiado el número por algunas otras detestes que han habido, pero entre 28 y 32 personas aproximadamente son las que han fallecido. Ustedes permanecen con las campañas a la población en cuanto al uso de mascarilla, el uso del gel y el distanciamiento social. Pues sí, la verdad es que estamos realizando este tipo de campañas, obviamente, a través de algunos medios de comunicación y utilizando mucho las redes sociales, ya que es el medio más económico que tenemos. Bien es sabido que, como tal, la municipalidad ha sufrido un desgaste económico, no solamente por los gastos en general que se están realizando, sino que los ingresos propios que han disminuido considerablemente a la fecha, casi 6.8 millones de que tales se han dejado de percibir en la municipalidad debido a la pandemia. Pero bueno, entonces tenemos que ver la manera de ser austeros en el gasto y de esa manera pues hacer conciencia a la población con respecto al COVID-19. A comparación del año pasado han disminuido los casos de enfermedades estomacales en menores en el municipio de San Marcos. Según el director del Centro de Salud, Danilo Rodríguez, no es que no se tengan casos, sino que los padres no están llevando a evaluaciones a los menores, mencionó el médico. Dice que el año pasado aproximadamente para esta fecha llevábamos más de 400 casos. Entonces, prácticamente ahorita tenemos apenas el 40% de esos casos vistos. Tomando en cuenta la cuestión de que también han mejorado algún tipo de situación. Hemos estado remarcando bastante sobre lo que es el lavado de manos y la utilización de gel. También tiene que ver un poquito en que también la incidencia haya bajado. Pero creemos que más es por la falta de consulta que es lo que ha sido. Fíjese que en el área rural, por lo regular, hemos estado también observando que prácticamente tanto problemas como lo de la pandemia, como problemas respiratorios, han bajado también. Pudiera también deberse a la misma precaución que la gente ha estado tomando, ¿verdad? Pero en relación a otros años, la reducción es en un 30 o 40% en área rural, ¿verdad? Y pudiera ser, como les digo, que las intervenciones que se han realizado en la promoción y educación en la salud, que es lo que ha permitido tener una incidencia bastante baja, ¿verdad? Pero también no queremos caer en falsas esperanzas, ¿verdad? De que la epidemia está ahí, ¿verdad? Y que eso mismo ha asentado esta patología también. La mañana de este lunes, autoridades municipales de Círculas Palobordo, San Marcos, realizaron la colocación de la primera piedra para el mejoramiento con pavimento del cementerio general hacia el Boquerón, con el que se busca crear una sola entrada directa al municipio. Vamos a traer el beneficio a esta calle, donde se va a realizar un camino muy importante, que en sí va a quedar como una calzada, que es la calzada principal que va a tener la cabecera municipal de Círculas Palobordo. Hoy estamos agradecidos con los vecinos también, porque ellos han aportado alinear lo que es el área de camino, ya que va a tener un ancho total de nueve metros. Normalmente se veía planificado con un ancho de seis metros, pero sabiendo de que los vecinos tienen la buena intención también de cooperar y así mismo poder realizar la calzada que hoy se platica, pues ellos han optado por dar el ancho necesario a la calle. ¿Esta sería una entrada más para el municipio? Sería una de las, digamos, la principal, ya que esta calle va a conectar a la carretera principal que conduce a la zona costera y así mismo sí tenemos una calle que en este caso está asfaltada, que entra al municipio, pero yo creo que si venimos de la costa hacia acá es la primera que vamos a encontrar. En San Miguel Ixtahuacán dieron por inaugurado el centro respiratorio que brindará ayuda a los municipios del Alpiplato Marquense. Con el centro respiratorio que se va aquí con el señor alcalde, vamos a proceder a realizar el corte ya oficial de inauguración de este centro respiratorio que es el primero a nivel de departamento. Este pequeño hospitalito respiratorio que tenemos es el día. Si se dan cuenta están ahí los aparatos nuevos, gracias a Dios también que teníamos ya todos los locales, gracias a Dios estaba ya toda la infraestructura. Hoy, como ustedes se dieron cuenta, hay medicamento, hay nuevo personal, hay nuevo equipo. Entonces es de agradecerle a nuestro señor presidente de la república por ese apoyo y ese cariño que le tuvo a San Miguel y decirle a todos los habitantes que no tengan miedo, pueden venir directamente a utilizar esta maravilla que hoy tenemos. También quiero informarles que no es simplemente venir a decir yo quiero sacarme una prueba de COVID. No, van a pasar por un consultorio primero para ver si esto amerita, se lo van a hacer y si no, pues no. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales dio inicio al retiro de la publicidad colocada en los postes del municipio del departamento de San Marcos. Esto es algo que le correspondía a los candidatos de los partidos políticos. Del tramo de salida de San Marcos hacia lo que es feria, específicamente también del rodeo hacia El Tumbador y del rodeo hacia Malacatán a empezar a retirar la propaganda. Actualmente está, pues, a orillas de asfalto en postes y de diferentes agrupaciones políticas. De hecho hemos visto que, ¿por qué empezamos ahí? Porque por esas vías es donde más cantidad tenemos, ¿verdad? Aunque el Tribunal Supremo Electoral ordena que antes de la campaña, antes de las elecciones se retire la propaganda. Y así mismo después, ¿verdad? Ha habido incumplimiento de las agrupaciones políticas, ya que hemos encontrado bastante propaganda que hemos estado quitando. Varios sismos alarmaron a la población del occidente del país la noche del domingo. Según la coordinadora para la reducción de desastres con red, no se reportó ningún daño, únicamente crisis nerviosa debido al miedo que existe en las personas por los terremotos que se registraron años atrás. Y me refiero yo a los edificios, tanto el Complejo Social, que es uno de los que está pendiente de reconstruir o ya se está viendo qué se hace. También tenemos el antiguo Centro de Salud, donde se atendía anteriormente, que igual está pendiente de reconstruirse. La Escuela Ulises Rojas, que también ya tiene todo un protocolo ya para poder, uno, funcionar y dos, para poder rehabilitarlo nuevamente. También tenemos la Municipalidad de San Pedro, que esta ya está siendo trabajada ya por las autoridades presentes. Y tenemos la Universidad de San Carlos, que es una de las que también, si no estoy mal, ya se iniciaron las reconstrucciones de algunas partes que están bastante dañadas por los sismos. Sí, y este pues representa más, ¿qué les digo yo?, afectación directamente adentro de todo el edificio. Pero, recuerden que es un área de transeúntes y vehículos, que en un momento dado, pues esto podría venir, colapsar y dañar a alguna persona o un transeúnte que vaya por ahí o a un vehículo. En nuestra historia, conozcamos a Carlos, originario de Teculután, Zacapa, quien con su bicicleta anda con varios cachorros, los logra alimentar con la ayuda que las personas les dejan, participa en desfiles de feria, maratones y vueltas ciclísticas en Guatemala. Teculután 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 Ya tengo como 28 años, 29 años, estar aquí con ellas, y ellos son hembras y machos, pero ahorita solo hembras cargo. Teculután Teculután Tengo 13 perritos, aquí les tengo a Chispita, tengo a Noxy, a Carmela, Totita, tengo a Preciosa, tengo a Chiquita, la más viejita de andar conmigo, y así tengo varios perritos que se me gustan. Me han muerto también, por las enfermedades, hay animalitos que los pican, entonces se me han muerto, ayer se me murió una blanquita bien chula, y estoy triste. Teculután 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 Teculután